Entonces, para nosotros el bastón de mando significa mucho y eso es lo que voy a entregar, porque por el bien de todos, primero los pobres y antes no era así, antes era atender primero a los de arriba, no se atendía a los pobres, se les volteaba a ver cada vez que había elecciones, que necesitaban los votos, era cuando repartían migajas y traficaban con la pobreza de la gente, era cuando se entregaban despensas, materiales de construcción y dinero en efectivo para obtener los votos y legalizar y legitimar el poder, que no significaba el que iban a gobernar para el pueblo, como es la democracia, significaba que se iba a gobernar para una minoría, lo que se conoce como oligarquía, pero se necesitaba simular que había democracia y había una fachada de democracia, al pueblo solo se le utilizaba. Entonces, todo esto ha cambiado y por eso voy a entregar ahora el bastón de mando. Tengo información como ustedes, no crean que más que ustedes, porque yo no estoy hablando con los dirigentes, no he hablado con quienes están llevando del proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!